Soy peruano sueco y soy el fundador de Vision4All, visión para todos de hace 22 años y cada año hemos venido aquí a Perú, en otros países. Desde siete o ocho años estamos colaborando con yo como optometrista de Synoptic, como es igual autopsa aquí en Perú, y trabajando con otras instituciones. Además ahorita estamos arrancando el trabajo con Volvo, un apoyo muy grande en Suecia y esperamos aquí también en Perú. En Suecia han recaudado una buena cantidad de antiojos usados, pero buenos, y eso hemos traído una parte de ellos, 3.600 pares aquí a Perú, para adorar al pueblo peruano. Tenemos una relación con Volvo Suecia y Synoptic muy fuerte para iniciar esta campaña que hemos venido a traer acá a Chimbote. Básicamente lo que Volvo ha ayudado en Suecia es aparentar lentes reciclados de personas con la ayuda de Synoptic, que son un grupo de optometristas, y los hemos podido traer acá al Perú para hacer una donación a gente de bajos recursos. Ya hemos tenido actividades en ventanilla y ahorita estamos en Chimbote haciendo la repartición de los lentes y mediciones a través de Synoptic. Para Volvo ha sido tan importante apoyar esta campaña que hemos usado para traer las cajas con los lentes nuestra flota más moderna, que es la XC90, que la lanzamos hace un par de años, la camioneta de tres pilas, y Felimenta ha podido entrar a todas las cajas para poder hacer los donativos hoy día en la ciudad de Chimbote. La verdad es espectacular, no solamente hemos podido reclinar la tercera fila para poder entrar todas las cajas, sino que hemos viajado en total comodidad, total confort y total seguridad, sobre todo en este largo atrevisto donde nos ha tocado hacer los delitos. ¿De Suecia? Excelente. Me han dado los lentes para lejos, que los estoy puesto, veo bien. Y de cerca ahorita me han dado también lejos ya. Más que todo para leer, pero gracias a Dios me han dado ahora un lente que ya estoy viendo más tranquilo ya. Y lo que tengo puesto es para lejos también, que descansa. Buena, buena, muy buena. Para un montón de personas, así como yo trabajadores, que no tenemos recursos económicos para comprar, esto es muy bueno. Porque a veces en el hospital nos hacen las medidas para no nos dan los lentes, que es lo principal. Y demora también en el hospital, lo hemos asegurado. Esta campaña hace un gran servicio a la comunidad y a más que toda la gente que no tiene recursos económicos. El grupo de optometristas y voluntarios grande viene desde Suecia. Ellos vienen de la empresa Sinoptic, que es una de las grandes empresas que hay a nivel mundial. Ellos han escogido venir al Perú porque querían conocer un poco sobre el trabajo que estamos haciendo. Han venido con mucha alegría, mucho entusiasmo. Y hay un grupo que es el optometristas, que son los que se encargan de medir la vista a las personas. Y hay otro grupo de voluntarios que son los que entregan los lentes, porque ya los tenemos acá con las medidas ya preparadas. Son lentes que se han recolectado de toda la comunidad y de todo el pueblo sueco. Que han sido debidamente medidos, limpiados, bolsados, no clasificados y vienen en cajas ya por medida. Estos vienen desde Suecia. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es repartirlos de acuerdo a las indicaciones que nos dan los doctores. Nos han atendido muy bien. Estamos satisfechos con lo que nos han atendido, con mucho cariño. Muchas gracias. Yo doy gracias por esto y que Dios las bendiga. No podía ver reservas. Quería leer vivible, no podía nada de leer, pero ahora sí la veo yo. Ya tengo mis lentes que Dios me las ha dado y Dios les bendiga. Cada uno de los señores que ha tenido de menos hacer una obra de caridad. Nos la podemos apoyar. Mucho cariño, mucha voluntad, me han ayudado. Gracias, todavía no hay para nada. Me voy gratis. Me dí la gratis y te grabas. Y Dios los bendiga.